Bueno, no sé, a mí ya me cumplimos, ya estoy grabando. ¿Ya? Ok. Ah, bueno. Ok. Dice, en cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos del inciso F de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 53, numeral 1, 3, 4 y 5, 58, numeral 3 y 6, 63, numeral 2, fracción 1 y 2, 64, 4, fracción 1 de la Ley Institución de Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6, numeral 1, fracción 1, 11, numeral 1, fracción 2, numeral 12, 1, inciso, al numeral 13, numeral 1, numeral 99, al reglamento de decisiones de los consejos digitales municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y del 19 Reglamento de la Administración de Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación para el día de hoy, 13 de marzo del 2024, se invocó a las personas integrantes de este Consejo Municipal Electoral a fin de celebrar la accesión extraordinaria en modalidad virtual a distancia ingresado desde la Liga. Ahorita que estamos conectados. ¿Vale? De acuerdo con el proyecto del orden del día, por lo que solicito al secretario proceda a pasar lista. Por favor, adelante, secretario. Gracias, consejera presidenta. Con su autorización, consejera presidenta, esta secretaría proceda a pasar lista de asistencia. Sonia San Pedro Cruz. Presente. Luz María Cruz Cruz. Presente. Admin Rodríguez Vega. Juan Herrera Soriano. Presente. Arantza Ruiz Moreno. Arantza. Consejera presidenta, consejeros y consejeras electorales, esta secretaría se permite declarar la existencia del coro legal. Gracias, consejero secretario. Consejeros y consejeras electorales, no tenemos ninguna representación. Habiendo declarado la existencia del coro legal, siendo las 17 horas con 7 minutos del día 13 de marzo del 2024, se instala la presente sesión extraordinaria. E instruyó al secretario para que sirva poner en consideración a este honorable Consejo Municipal Electoral el proyecto del orden del día correspondiente. Adelante, secretaria, por favor. Con su autorización, consejera presidenta, el orden del día que se someta a consideración es el siguiente. Como único punto, el informe que rinde la presidencia del Consejo Municipal Electoral de Villa de Tamazulapan del Progreso Oaxaca sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega electoral para salvaguardar y cuidar la documentación y material electoral de la elección de las consejalías al Ayuntamiento de Villa de Tamazulapan del Progreso Oaxaca. Muchas gracias, secretario, consejeras y consejeros electorales. ¿Está su consideración en el proyecto del orden del día? Este, si, por favor, ¿o hay alguna inconveniencia, consejeros? No, no, no. Ninguna. No, ninguna. Si no hay ninguna observación, solicito al secretario someter a votación al proyecto del día. Adelante, secretario, por favor. Gracias, secretario, presidente. Con su autorización, consejera, presidenta, consejeras y consejeros integrantes del Consejo, sírvanse de manifestar de manera económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día propuesto a su consideración. Por favor, a quienes tengan la afirmativa, sírvanse de levantar la mano, que lo pueda lograr ver. Muchas gracias. Gracias, secretario. Continúe con el desarrollo del orden del día, por favor. Consejera, presidenta, esta secretaria le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos de asistentes. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Les voy a dar lectura. Con fundamento el artículo 166, numeral 1 y el anexo 5 del reglamento de elecciones del INE, esta presidencia del Consejo Municipal Electoral de Villa de Tamazulapan del Progreso, Oaxaca, linda el presente informe sobre las condiciones, equipamiento, mecanismo de operación y medidas de seguridad de la bodega electoral para salvaguardar y cuidado de la documentación de material electoral de elección de consejerías al ayuntamiento de Villa de Tamazulapan del Progreso. Contamos con espacios. Las instalaciones que ocuparán la bodega electoral del Consejo Municipal Electoral cuentan con espacio suficiente de almacenamiento de documentación y material electoral que será utilizado para el desarrollo de la jornada electoral el domingo 2 de junio de 2024. En acondicionamiento, las instalaciones que ocupará la bodega electoral de este Consejo Municipal Electoral se encuentran en buenas condiciones, por lo que solo se realiza regularmente el aseo y la limpieza del área para optimizar el funcionamiento y el cuidado y protección de espacios físicos. La ubicación, la bodega electoral se ubica en la sede del Consejo Municipal en la calle 5 de febrero número 4, Colonia Centro, Villa de Tamazulapan del Progreso, Oaxaca. Las instalaciones se encuentran alejadas sin coincidencias con fuentes potenciales de incendios, explosiones, gaseras o gasductos, fábricas, bodegas de productos infables como son veladoras, cartón, papel, colchones, productos químicos. Además, cuenta con sistema de desdrenaje vía pública y el espacio suficiente es de 15 metros por arriba del nivel de vía pública, por lo que no corre el riesgo de indendarse la bodega electoral. Por lo tanto, se encuentra en buenas condiciones. El área que ocupa la bodega electoral, donde se recuerda la documentación electoral para las elecciones del ayuntamiento, será de 2.8 metros cuadrados por 3.2 metros cuadrados de altura para almacenamiento de 15 paquetes electorales y, en su caso, material electoral con la plictud necesaria para su manejo y almacenamiento. El diagnóstico de las necesidades que tenemos en el conocimiento son las siguientes. Instalación eléctrica se encuentra en buenas condiciones. Los techos también se encuentran en buenas condiciones, por lo que no se requiere mantenimiento. El drenaje se encuentra en buenas condiciones, por lo tanto, tampoco se requiere mantenimiento. Las instalaciones sanitarias, el inmueble cuenta con tres baños sanitarios para damas y un sanitario para caballeros, así como un retrete y dos lavabos. Cuenta con una cisterna independiente a los sanitarios. Se encuentra aproximadamente a 6 metros de distancia de separación, en donde se encuentra ubicada la bodega electoral. Por lo tanto, no hay ningún riesgo de inundación, así como el llenado de las cisternas a través de red de agua potable, lo que no representa ningún peligro para la bodega electoral y los sanitarios, por lo momento, se encuentran en buenas condiciones, tampoco requieren ningún mantenimiento. En cuestión a ventanas, nuestra bodega electoral no cuenta con ninguna ventana, está en perfectas condiciones. Los muros, también los muros de la bodega electoral son de material de concreto, también por lo que se encuentra en buenas condiciones, sin contar con filtraciones, ninguna marca de pintura. La cerradura, solo cuenta con una cerradura exclusiva, que es la puerta, por lo tanto, a esa también ya se le hizo el cambio de la cerradura, como anteriormente lo habíamos tomado en cuenta. Y yo soy la que tengo ahorita bajo mi poder las llaves de la bodega electoral. En pisos, se encuentra en buenas condiciones, por lo que no requerimos mantenimiento tampoco de la bodega. El equipamiento, tenemos unos anaqueles, que es uno que cuenta para todos los paquetes de electoral. En caso de que sean necesarios, el instituto nos va a proporcionar uno. Un instintor, polvo químico ABC de 6 a 9 kilos, que se ubicará estratégicamente señalado y localizado en la bodega, y verificado por las vigencias de cargas. La lámpara de emergencia, se solicitó una lámpara de emergencia que estamos en espera que nos las manden. Las señalizaciones también, en cuanto nos las manden, se van a colocar dentro del respectivo lugar de evacuación de la bodega. Y de ahí, tenemos los mecanismos de operación de acuerdo a los que nos maneja el artículo 171, 172, 173 y 174 reglamentos de las elecciones del INE. La presidencia del Consejo Municipal Electoral será responsable de coordinar el operativo para el almacenamiento, considerando al personal autorizado para acceder a la bodega electoral. Recibirá a los estudiadores o al personal administrativo las cajas de documentación y materiales electorales, para acomodarlas en los anaqueles dentro de la bodega. De lo anterior, se llevará un control estricto y numerado cada una de las cajas sobre el acuerdo de documentación que contengan. Una vez concluidas las tareas del almacenamiento de las bodegas y de las boletas electorales, y demás documentación electoral, en su caso el material electoral, quienes se integran en el Consejo Municipal, acompañarán a su presidenta y a su presidente que integra en el Consejo Municipal, quien bajo su responsabilidad asegure la integridad de bodegas, disponiendo que sean selladas las puertas de acceso a la misma, ante la presencia de consejeros y consejeras electorales, representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. Para efecto de lo anterior, se colocarán vajillas de papel a la que se les estampará el sello órgano electoral respectivo a las firmas del presidente del Consejo, consejeros y consejeras electorales, representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes que soliciten hacerlos. Quienes podrán observar todos los casos que se habrá o se cierra la bodega, el retiro de sellos y, posteriormente, el sellado de puertas del acceso a estampar sus firmas en los sellos que se coloquen, pudiéndose documentar dicho proceso por parte de las representaciones de los partidos políticos o candidaturas independientes a través de los medios técnicos que estimen pertinentes. Del acto de recepción descrito en párrafos anteriores, se levantará un acta circunstanciada en la que conste el número de cajas y sobres, así como las condiciones en la que recibe, de lo cual se proporcionará una copia simple a los integrantes del órgano superior de dirección del YECO. La presidencia del Consejo Municipal o el personal que se designe para el efecto llevará una bitácora sobre la apertura de las bodegas en la que se sentará la información relativa de la fecha, hora, motivo de apertura, en presencia de los consejeros y consejeras electorales y representaciones de los partidos políticos, en caso de las candidaturas independientes, así como fecha y hora de cierre de la misma. Dicho control se llevará a partir de la recepción de boletas hasta la fecha que se determine la destrucción de los sobres que contiene la documentación en los paquetes electorales por parte del Consejo General del YECO. El control y el resguardo de la bitácora estará a cargo de la propia presidenta del Consejo Municipal. Al modelo de la bitácora se contiene el anexo 5 del reglamento de las elecciones del INE. La presidencia del Consejo Municipal será responsable en que todos los casos se abra o se cierra la bodega para realizar las labores que normatividad señala, en especial lo dispuesto en el artículo 171, 172, numerales 2 y 3 y 173 del reglamento de elecciones del INE. Por cualquier otra causa superviviente y plenamente justificada, se convoca a los consejeros electorales y las representaciones de los partidos políticos y de las candidaturas independientes en su caso para presenciar el retiro de sellos y el nuevo sellado de las puertas de acceso a la bodega, así como para estampar sus firmas en los sellos que se coloquen y así se desearán de hacerlo, dejarán una constancia por escrito de respectiva bitácora. Posteriormente vamos a contar con nuestras medidas de seguridad en donde la presidencia del Consejo Municipal Electoral será responsable de la bodega, así como todas las operaciones y procedimientos de apertura y cierre, mismos que se registrarán en una bitácora. Solamente tendrá acceso a la bodega electoral las personas autorizadas mediante el acuerdo del Consejo, cuya designación se efectuará a más tardar en el mes de marzo del presente año, en términos del artículo 166.168, numeral 2 del Reglamento de Elecciones del INE, a quienes se le otorgará un gafete, institutivo que contendrá al menos número de folio, fotografía, referencia de órgano, cargo, periodo de vigencia, sello y firma de la presidencia, mismo que deberá aportarse sin excepción para su ingreso a la bodega. Este personal podrá, a su vez, ser removido y sustituido por la presidencia, quien informará a los integrantes del Consejo. Eso es todo el informe que tenemos sobre las medidas y el mecanismo de seguridad de la bodega hasta el momento. Hasta el momento, ¿quiere hacer alguien uso de la voz, consejeros? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, si no hay observaciones, le pido por favor al secretario continuar con el desarrollo de la sesión. Adelante, secretario. Creo que el consejero Juan Herrera quería hacer un comentario, ¿verdad? Sí, sobre... Bueno, no sé, la persona que va a estar... Ah, perdón, 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 perdón. Perdón, presidenta. No, adelante, dígame. La persona que va a estar encargada de la bodega, no sé, ¿se va a contratar o va a ser... o la va a designar el Consejo Distrital? ¿Aún no saben eso? No lo... Le voy a escuchar bien, bien, bien su pregunta. No sé si... Me vuelvo, usted puede repetir o alguien de ustedes la escuchó bien. La persona que va a ser designada para la bodega, este... ¿La va a designar el Consejo Distrital o nosotros como Consejo la vamos a contratar? ¿O... ¿O no saben eso todavía? Pues estamos en espera, de acuerdo a lo que dice nuestro informe, nos vamos a... a esperar los alimentos que determine también el INE y el instituto. Entonces, sobre la marcha nos van a... van a informar. Hasta ahorita nosotros no... no podemos determinar eso. Sí, este... Ok, está bien. Adelante, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Hay que hacer el uso de la voz? ¿No? Ok. Este... Nada más aclarando un poquito más su duda aquí del consejero. Si se dan cuenta, la persona que va a estar respectivamente con la bodega va a tener que cumplir con las normas de acuerdo a lo que nos indique el INE y el DECO. Y yo creo que no va a haber ningún... ningún detalle contrario. Creo que va a ser justificación con nuestra presencia de nosotros y sobre todo el sellado y la firma de... tanto el secretario como... como ustedes integrantes del consejo. Entonces, todo va a ser en vista de presencia de ustedes tanto como se habla y se cierra la bodega en ese momento. Así como también nos dice el manual, todas las medidas de seguridad se van a llevar a acuerdo a los lineamientos que nos marcan. ¿Sí? Ajá. Si no hay más dudas solicito al secretario que por favor continuemos con el desarrollo del orden del día. Adelante secretario. Gracias consejera presidenta. Le informo que se ha votado el único punto del día. Muchas gracias secretario, consejeros y consejeros electorales. Tomando en consideración que se han votado el punto único del orden del día, clausurro la presenta de secciones es extraordinaria siendo a las 17 horas con 22 minutos del día 13 de marzo del 2024. Por lo que les agradezco bastante mucho su atención y posteriormente nos estamos volviendo a ver. Gracias. Gracias. Excelente tarde. Gracias, gracias. Gracias. Buenas tardes consejeros y consejeras. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.